Ah, y el despeje, toma ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? En Sudamérica Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol americano De todo el continente, una vez más, sí, estamos nuevamente aquí Hablamos en este caso con la vuelta de Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana Nos metemos en la Copa Sudamericana 20-22 Y hablamos del cruce entre Colo-Colo e Internacional de Porto Alegre Un duelo entre Chile y Brasil Primero en tierras chilenas, sí, en tierras del Colo-Colo Y luego la vuelta de estos octavos de final que se están disputando Van a ser en Brasil, van a ser en Porto Alegre Para que el Inter sea local Así que estamos aquí para poder vivir esta primera parte Esta ida de los octavos de final Recordemos que ya no hay más goles de visitante En las ediciones de la Copa, tanto Libertadores como Sudamericana Y a partir de ahora en octavos de final llega el VAR Así que eso va a estar muy pero muy bien también Para poder estar un poquito más estrictos y específicos En el resultado y en las decisiones de los árbitros Así que sin mucho más para decirles Vayamos a analizar, resumir, reaccionar Todo lo que ha pasado entre Colo-Colo e Inter Pero antes de arrancar, si necesitamos que ustedes Que están ahí y no están suscritos todavía Los que no lo estén Suscríbanse acá abajo, botón rojo para suscribirse Para seguir a su equipo favorito Activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos Y dicho todo esto, ahora sí Vayamos con todo a ver Colo-Colo e Inter de Porto Alegre En esta ida de los octavos de final De la Copa Sudamericana 2022 Bien, arranca el partido Nomás se largó Colo-Colo, Inter, Inter, Colo-Colo A ver qué pasa con el equipo chileno Y el de Brasil Bueno, atacaba Solari el primero Está bien Arranca metido Oh, la bajó ahí Arranca metido Colo-Colo Me gusta, eh Primeros ataques de Colo-Colo Inter que trata de defenderse como puede Me gusta, eh Me gusta este inicio del equipo chileno Uh, cuidado que se viene el de Brasil ahora Uh, pegó en el palo Mirá, la más peligrosa La primera y la más peligrosa de Inter Tremendo Pegó en el palo Se salva Colo-Colo, eh Uh, la dejaste pegar Uh, te ganó Te emprimerió Y ahí está Y ahí está Y ahí está Y Lucero Y Lucero Y Lucero Y Colo-Colo Claro que sí El Colo, pa El Colo, weón ¿Cómo que no? Claro que sí Gol de Colo Colo Gol de Lucero Sí, señores Juan Manuel Lucero Excelente Delantero argentino Mirá, lo dejaron solo Segundo palo ahí Y festeja todo el pueblo Colo-Colino Muy bien Muy bien Durmieron a la defensa de Inter Y gana Colo-Colo 1 a 0, eh El equipo chileno Que tiene ganas de ganar Esta sudamericana Lindo centro Solari Cuidado La pasada Ay, el despeje Tomá Uy, te imaginás Si entra eso, ¿no? Ya está Para cerrar Denle el partido a Colo-Colo Denle el 2 a 0, ya Mamita, eh Está con todo Colo-Colo No pierde una situación Bien Bien El regate De acá para allá Qué lástima Que no se le dio ahí Otra vez Por izquierda Es un problema Colo-Colo Por izquierda Te ataca por izquierda Y te mata Solari Para acá, para allá Para acá, para allá Ay, le salió el centro Y casi de vuelta, eh Mirá la rabonita ¿Te imaginás Una asistencia de rabonita así? Me vuelvo Lago Ay, durmió Y sí, y sí, y sí Y tiene que estar Y tiene que estar Y tiene que estar Y tiene que estar Claro Claro, papá Claro Solari, querido Claro que sí Mirá el gol que hace Por favor Se metió perfecto Primero a todo el mundo Y de izquierda De zurda De fine cruzado Muy lindo gol De Colo-Colo Muy lindo gol De Solari Jue abrazo Crack de cracks Y dos a cero Colo-Colo Y quiere el tercero Bueno, bueno, bueno Quiere el tercero Quiere más No quiere perdonar Quiere ir con el partido Liquidado a Brasil Ya van dos Y sigue atacando Inter no tiene reacción Bien Bien despejado igual, eh Bueno De lo poco que tiene En contra Colo-Colo Tomá De primera Colo-Colo Por favor Bien, eh Y sí, señores Y sí, señores Final del partido Final del encuentro Ha ganado Colo-Colo Ha finalizado el partido Termina este encuentro Colo-Colo Gana Dos a cero Lo encuentro Dos goles Muy lindos de ver Tanto el de Lucero Por la definición El de Solari Por todo el dribbling Por todo el regate Por la definición También Muy lindo partido Hemos visto Colo-Colo Salió a hacer lo suyo De manera categórica Quería que pase esto Sí, señores Quería asegurar Su triunfo de local Ahora va a tener Una dura fecha Un duro partido Una dura entrega En Brasil Veremos Si logra mantener Esta diferencia Si la hace valer De visitante Esta gran diferencia Que ha sacado Frente al equipo De Inter Y si la puede mantener Y puede clasificar A los cuartos De final de esta copa Sudamericana Gran triunfo De Colo-Colo Nunca paró De insistir Siempre fue para adelante Siempre buscó El ataque Siempre buscó El arco rival Y se ve reflejado En el resultado final Más allá de que También hubo Un gol invalidado Para Inter Claramente Invalidado Pero En fin Termina siendo Dos a cero Para el equipo chileno Veremos Que pasa en Brasil La semana que viene Pero Hay un 50% Hay un medio pasito Allá y adentro Veremos Si lo termina De ejecutar Colo-Colo La próxima semana O si También Inter Pueda llegar A despertar Y pueda dar vuelta A la situación Pero bueno El Colo-Colo Ha hecho Un gran Un gran partido Y Ha sumado Una gran victoria Así que bueno gente Hasta aquí El video De hoy Espero Que les haya gustado Colo-Colo Triunfó En fin Con Inter De Porto Alegre Si es así Y si les gustó El video Saben que Los que no lo estén Se pueden suscribir Acá abajo En nuestro canal Con el botón rojo Para suscribirse También la campanita Al lado Para no perderse Ninguno de los videos Y siempre ser los primeros En verlos Dejen ese enorme like Apoyennos Hagan click Si realmente les gustó Si les ha gustado También la victoria De Colo-Colo No se olviden De comentar Que les pareció Como ya les dije No se olviden De compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau